Nos preparamos para comenzar Muy bien, 50 días de transformación Nuestro versículo que lo voy a pedir, si hay quien lo puede ver, roganos 12, 2 Romanos 12, 2 Vamos, quien lo tiene ahí, lo puede ver Dice, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mes En la Reina Valera, quien lo puede ver Muy bien, no os conforméis Y aquí la traducción de la nueva versión internacional dice No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mes Y esto es lo que deseamos a través de estos 50 días Es que Dios transforme nuestra vida de forma personal Que podamos crecer hacia los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros Entonces vamos a tener una decisión O nos vamos a conformar Por lo que leíamos No se amolden No se amolden No os conforméis No tomemos el molde ¿Sí? Que el mundo nos ofrece O que otras personas quieren Tener para nuestra vida No nos conformemos a eso No nos amoldemos Sino Transformados Transformados Entonces, esta va a ser una gran decisión ¿Conformados o transformados? ¿Cuál va a ser tu decisión en estos 50 días? Nuestra decisión debe ser transformados Transformados a los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros Y para esto Es tan importante que podamos establecer metas Y este va a ser nuestro mensaje de introducción Porque luego vamos a empezar a hablar sobre nuestra vida espiritual Transformados Sobre nuestra vida física Transformados también Sobre nuestra vida ¿Alguna vez tratamos que ir a la peluquería tal vez? ¿Eh? ¿O hacemos algún... Alguna regla en la cara? No Vamos a ver de qué nos enseña la palabra de Dios En cuanto a nuestra vida física Pero también transformados en nuestra vida laboral ¿Eh? Poder ver a la luz de la palabra Lo que la Biblia dice sobre nuestra vida laboral Y también Con el desafío de ser transformados También nuestra vida de relaciones ¿Sí? Que a veces tanto nos cuesta Pero el desafío también en esta área Y en estas siete semanas Va a ser que seamos transformados A través de lo que Dios quiere para nosotros Y esto es lo mejor Así que te animo A no perderte nada de todo lo que va a pasar Vamos a tener un devocional Un cuaderno Que luego el hijo nos va a contar Grupos pequeños Los mensajes de los días domingo A la mañana de la tarde Así que te animamos a Durante siete semanas Estar enchufado En la campaña Transformados Pero para comenzar Queremos animar a todos A que podamos establecer metas A tener objetivos ¿Sí? Entonces a veces uno piensa sobre las metas Y dice Bueno, las metas es una cuestión de mi vida secular O por ahí uno dice Las metas es algo que tiene que ver con los negocios O uno dice No, 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 las metas Tal vez tienen que ver con los atletas Nada más Pero quiero decirte que no Las metas tienen que ver con todos nosotros Qué importante es que tengamos buenas metas Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana Para comenzar Quiero que pensemos en qué es una meta Y ahí tenemos la definición Es un término con el que se le conoce a los objetivos o propósitos Que por lo general una persona se plantea en su vida cotidiana Objetivos y propósitos que tenemos Eso es una meta Ahora, podemos pensar Que Dios ha tenido metas Y tiene metas Claras En lo que ha querido a través de la historia Para nosotros Y para cada persona que ha vivido Y también hay metas en cierto futuro En lo que nos espera El cielo Cada evento que va a venir Los objetivos que Dios quiere Para que nosotros podamos vivir Son metas Objetivos que Dios tiene Jesús también A través de su vida Le veíamos que tenía objetivos claros Entonces cuando fue tentado Para no ir a la cruz Amosó, siguió Porque sabía que ese era su objetivo Para buscar y salvarle la vida Para buscar y salvarle lo que se había perdido Objetivos y metas Claras El apóstol Pablo También Ha tenido metas Y eso es lo que me gustaría Que podamos En esta mañana Poder Tomar un pasaje Pero antes Quiero contarles la historia ¿Quién se acuerda de este hombre? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? El voltero ¿Cómo le decía? El chancho ¿Quién siendo joven No escapó del chancho? ¿Eh? Lo van a sentir ahí Como lo han hecho, ¿eh? Que uno se escondía Que no venga Que no venga Me va a encontrar Sin Cristo Y sin boleto Bien Entonces Bueno, ahí está El guarda ¿No? Que iba Cortando los boletos Ahí picando Pero dice una vez Un hombre Ya mayor Dice que tuvo un problema Porque cuando llegó el guarda Le preguntó Bueno, su boleto Y luego empezó A revisar El boleto Ahí a quien no le pasa A ver ¿Dónde lo tengo el boleto? No se preocupe Búsquelo bien Yo voy a estar por acá Sigo Controlando Me avisa cuando me encuentra Está bien, está bien Lo que pasa es que No solo que no encuentro Mi boleto Dice el hombre Sino que tampoco No sé a dónde voy Estaba perdido No tenía idea Hacia dónde iba Y saben Creo que muchas veces Nos pasa así a nosotros Viajando En la vida Que Dios tiene para nosotros Muchas veces No tenemos ni idea Hacia dónde estamos yendo Por eso es tan importante Que cada uno pueda tener Objetivos, metas Propósitos ¿Sí? Hacia dónde está yendo Para ir por cualquier lado Entonces vamos a El versículo Que nos va a tocar En esta mañana Y si quiero ir ahí A Filipenses Capítulo 3 Versículo 12 Están conmigo Filipenses 12 3 Perdón 3, 12 Filipenses 3, 12 ¿Quién quiere leer? Hasta el versículo 14 También lo tenemos En color rojo ¿Sí? Y luego tenemos también Otra traducción Para que podamos Aún Enverterlo mejor Muy bien ¿Quién quiere leer? Filipenses 3, 12 A 14 ¿Quién quiere leer? No lo ahora De la pantalla Pero La traducción Que está en color azul No quiero decir Que ya llegué A la perfección En todo Sino que sigo adelante Estoy tratando De alcanzar Esa meta Pues esa es la razón Con la cual Jesucristo Me alcanzó a mí ¿Seguimos? Versículo 13 Hermanos No considero Haber llegado yo A mi meta Pero esto sigue Lo que hago Me olvido del pasado Y me esfuerzo Por alcanzar Lo que está adelante Sigo Hacia la meta Para ganar el premio Que Dios Me ofreció Cuando me llamó Por medio De Jesucristo ¿Ves? Que bueno No es pensar Que debemos tener Propósitos Y objetivos ¿Si? Y eso también Es lo que la vida Nos anima Y claramente Vemos Como Pablo Tenía metas Y objetivos Para su vida Entonces la pregunta Sería ¿Por qué Las metas Son importantes Para cambiar mi vida? ¿Por qué establecer metas? Bueno La primera razón La vemos ahí En el versículo 12 Es porque las metas Me ayudan A seguir adelante ¿Qué dice el versículo? No que haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que Prosigo Y la traducción dice No quiero decir Que ya llegué A la perfección En todo Sino que sigo Adelante Sigo adelante Y en el versículo 14 Dice también Prosigo a la meta Sigo Hacia la meta Ahora es interesante ahí Porque aprendemos de Pablo Pablo dijo Cuando dice Yo Quiero decir Que él no había llegado A la perfección En todo Sino que seguía Adelante ¿Sabes que aprendemos ahí Del apóstol Pablo? Que él decía Dios No terminó conmigo Y puedes anotar ahí En tu bosquejo Dios No Terminó Conmigo Que bueno Es escuchar Eso del apóstol Pablo ¿Por qué? Porque no sé Cuántos años Desde cristiano Tenés O cuál es el conocimiento De tu carrera O de los años Que han transcurrido En los caminos del Señor Pero quiero decirte Que tanto como Pablo Y nosotros Esa debe ser nuestra actitud De decir Dios no terminó conmigo No puedo estar pensando Que me lo sé todo O que ya aprendí todo O que ya llegué No No podemos dormirnos En los logros Ni en los fracasos Tenemos que seguir adelante Buscando Lo que Dios quiere hacer Con nuestra vida Cada día Y eso va a ser Hasta el último día Que estemos Aquí en la tierra Pablo se convirtió Más o menos En el año 35 Y escribió La carta A los filipenses En el año 61 O sea 26 años después Y después De haber fundado Iglesias Escrito cartas Haber tenido Grandes experiencias Hablado A muchas personas Pablo dice Como leíamos No Que lo haya Alcanzado Ya No quiero decir Que ya llegué A la perfección Y eso ¿De qué me habla? De la madurez De la De los De esa transformación Que Dios Tenía para Pablo Y que Dios Tiene para vos Con la edad Que tenés No importa Pero Dios Sigue teniendo Planes para tu vida Entonces No tenés que pensar En ningún momento Que yo Que Dios Ya terminó con vos Que ya está Que sos La obra terminada No No debemos pensar así Dios No terminó Conmigo Recuerden que estamos hablando Que las metas Me ayudan A seguir adelante Seguimos Pablo no solo Dijo Que Dios No terminó con él Sino que dijo Que Sigo Adelante Sigo adelante Eso lo dice En el versículo 12 Sino que Sigo adelante Versículo 14 Sigo hacia la meta Prosigo A la meta ¿Saben ahí la palabra? Proseguir En la misma palabra Que en el versículo 6 Del capítulo 3 Cuando dice Que Pablo Era un perseguidor De la iglesia Esa es la misma palabra Que Pablo Utiliza Para describir El objetivo Que él tenía De perseguir Los propósitos De Dios Para su vida Así como Era un perseguidor De la iglesia Él quería Perseguir Ahora La transformación Y esa madurez Que Dios quería Seguir Haciendo Y trabajando En la vida Del apóstol Pablo Y este tiene que ser Nuestro corazón Poder buscar Para eso Nos ayudan las metas Los objetivos De decir Bueno Yo tengo que seguir Creciendo Tengo que seguir avanzando Dios Seguramente Tiene grandes cosas Para mi vida No me tengo Que conformar Si no tengo que buscar Ser Transformado Transformado Y para eso Es tan importante Seguir adelante Perseguir las metas Que Dios tiene Para nosotros Tal vez te encuentres O te has encontrado O te encontrarás En algún momento En una situación así Con muchas preguntas Diferentes problemas Tal vez en el área financiera En el área familiar En el área de estudios Y decís Esto no va Pero te animo A que tengas una meta Y pienses En los grandes objetivos Que Dios tiene Para tu vida Porque es así Él lo dice así Entonces no te des Por vencido Tomá ese tiempo De pruebas Y ese tiempo De tormentas Como un tiempo De transición Donde Dios seguramente Está trabajando Con tu vida Pero no te quedes Ahí sentado Si no Seguí adelante Buscando Debemos seguir buscando Los propósitos Que Dios tiene Para cada uno No te des Por vencido No bajes los brazos Seguí adelante Más allá Que esta sea La situación Que hoy Te toque vivir O en algún momento Te toque vivir ¿Qué dice Hebreos 12 12? 12 Dice Fijemos la mirada En Jesús El iniciador Y perfeccionador De nuestra fe Quien por el gozo Que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando La vergüenza Que ella Significa Que significaba Y ahora Está sentado A la derecha Del trono De Dios Hebreos 12 2 Fijemos la mirada En Jesús No en nuestros Problemas Busquemos Los propósitos Que Dios Tiene para nosotros Miremos eso Miremos a Jesús Y sigamos adelante Buscando La transformación Pero por eso Es tan importante Que vos y yo Tengamos metas Que sean metas Que Dios Quiera Para nuestra vida Y vamos a ver Un poquito más de esto Pasa adelante Saben que dicen Que una de las cosas Que ayudó A los sobrevivientes De la segunda guerra mundial Es el deseo Que ellos tenían Es la esperanza Que tenían De que alguien Los esperaba Y de continuar Haciendo algo Después De esa tormenta Que les tocaba vivir Dicen que Hicieron Preguntaron Y vieron que La mayoría Tenía esto en común Que más allá De lo que les tocaba Vivir De la situación Que tenían que vivir Ellos Estaban pensando Más allá de eso De pasar esa situación Y esta tiene que ser La actitud De nuestra vida Más allá De los problemas En buscar Lo que Dios tiene Su propósito Más allá Por eso Pablo decía Sigo A la meta Como un perseguidor De los propósitos De Dios Para mi vida Vemos ahí Las metas A largo plazo Impiden Que te desanimes Con retrocesos De corto plazo Porque ¿Quién no tiene Retrocesos? Cacasos Pero cuando tenés Una meta Decir No, yo quiero Lograr esto Para Dios Quiero una familia Que honre al Señor Entonces tal vez Estás en un problema Pero estás mirando Tu meta Yo quiero que Dios Siga trabajando En mi carácter Entonces no me voy A desanimar Voy a tomar el fracaso Como una forma De aprender Lo que Dios quiere Para mi vida Dijo Henry Ford El fracaso Es la oportunidad De regresar Otra vez Con más Inteligencia Ninguno Nace aprendiendo Todo Muchas veces Vamos Las cosas No salen Como queremos Pero no debemos Desanimarnos Debemos seguir adelante ¿Si? Debemos seguir adelante Buscando Los propósitos Que Dios tiene Para nuestra vida Muy bien ¿Por qué establecer metas? Es importante ¿Qué dijimos En primer lugar? Las metas ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Me ayudan A seguir adelante Y en segundo lugar Las metas Me ayudarán A ser la persona Que Dios quiere Que sea Si quieren anotar ahí Establecer metas Me ayudará A ser la persona Que Dios quiere Que sea Y acordate de esto Dios tiene una meta Para vos Y para mi Y Pablo decía Estoy tratando De alcanzar Esa meta Que bueno Estoy tratando De alcanzar Esa meta Eso dice En el versículo Doce Estoy tratando De alcanzar Esa meta Dios tiene una meta Ahora Dios tiene grandes planes Y no lo quiero decir Como una frase armada Porque Dios Nos creó A cada uno De nosotros Y Él tiene Buenos planes Buenas cosas Entonces Eso es lo que tenemos Esa debe ser Nuestra meta Es la transformación La perfección Lo que Dios quiere Obrar En cada uno De nosotros Así como el escultor Va trabajando Esa obra Dios también Quiere trabajar Nuestra vida Cada día Y esa debe ser Nuestra Visión Nuestra meta Nuestro objetivo No te desanimes Tenemos que seguir adelante Como el apóstol Nos decía Estoy tratando De alcanzar Esa meta Y cuál es esa meta Vamos a ver después Cuál era esa meta Ahora Un pastor dijo Que una de las cosas Que a Él más Le dolería Tal vez Es que Dios Le muestre Aunque sea por un poquito Los grandes planes Que tenía para su vida Y que Él Por incredulidad Los dejó pasar Tremendo Cuántas cosas Cuántas cosas lindas Dios tiene para nosotros Y nos va a animar A hacer ese lado Pero nuestra incredulidad No nos va a ayudar ¿Sí? Así que te animo A que pongamos Nuestra confianza En el Señor Dice Especios 3.20 Dios tiene poder Para hacer Mucho más De lo que le pedimos Ni siquiera Podemos imaginar Lo que Dios puede hacer Para ayudarnos Con su Poder Lo creemos No me respondan Tenemos que responderlo Nosotros Creemos que Dios Tiene poder Para transformar Mi vida Ese carácter duro Esa 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 Tantas cosas Que nos cuesta Dios tiene el poder Para transformar Y seguir trabajando En nuestra vida De todos los días Lo tenemos que creer Dios tiene una meta Para mí En segundo lugar Caminar por fe Hacia esa meta Como Pablo decía Estoy tratando De alcanzar Estoy tratando De alcanzar Y dice Mateo 9.29 Se hará con ustedes Conforme A su fe Por eso decíamos Cuanto de nosotros Tal vez Perdemos Esa vida abundante Que Dios tiene Para nosotros Por nuestra falta De fe Por nuestra incredulidad Podemos pensar En eso En las cosas Hermosas Que Dios tiene Para vos Y para mí Debemos creer Y debemos Tener ese Como un objetivo Como una meta En tercer lugar Avanzar Va a transformar Mi carácter Dice Pues esa es la razón Por la cual Jesucristo Me alcanzó A mí Fíjate que lindo El versículo Si no leemos Entero Dice No quiero decir Que ya llegué A la perfección En todo Sino que sigo Adelante No soy perfecto Pero sigo adelante Estoy tratando De alcanzar Esa meta La meta de Dios Para mi vida Pues esa es la razón Por la cual Jesucristo Me alcanzó A mí No solo Somos Hemos conocido Al Señor Y somos salvos Y esto Y esto se terminó Acá No Estamos desafiados A que nuestra vida Vaya transformándose Día a día Para parecerse Cada vez más A Jesucristo En cada área De nuestra vida Y esto es lo mejor Que nos puede pasar A cada uno de nosotros Y esto es lo que Apóstol Entendía ¿Si? Él entendía Decía Yo no Dios no terminó Conmigo Él tiene una meta Para mí Y yo estoy Tratando de alcanzar Esa meta Porque esa es la meta Por la cual Jesucristo Me alcanzó A mí Entonces Mi querido hermano Amigo No solo es Conversión a Jesucristo Que es algo Tan importante Es tan importante Es la base Sin eso No se puede Arrascar Pero no se terminó Ahí la película Dios tiene Grandes cosas Para tu vida Como dice esa Vida abundante Vida abundante Entonces tenemos Que abrazar Ese propósito Que Dios quiere Para vos y para mí Estoy tratando De alcanzar Y cuando voy Tratando de alcanzar Dios va trabajando En mi vida En mi carácter Día a día Día a día Qué bueno Que el propósito De Dios es eso Y por eso Me alcanzó Para que Para que yo entienda Que no llegué A la perfección todavía Como decía Pablo Sino que tengo Que seguir adelante Buscar lo que Dios siga Transformando Mi vida Hasta el último día Hasta el último día Que estemos aquí En la tierra En tercer lugar ¿Por qué establecer metas? Porque las metas Me mantienen Enfocado Las metas en Dios Me mantienen Enfocado ¿Estamos ahí O vamos rápido? Muy bien Primero podemos decir Me alinean con Dios Me llama la atención Que el versículo 12 Dice Esa meta Pero en el versículo 13 Pablo dice Hermanos No considero Haber llegado A mi meta Qué bueno es eso Y qué bueno Que eso nos pase A cada uno Que esa meta La meta de Dios Por la cual Te alcanzó Se da Vos puedas decir Esta hora es Mi meta Mi meta Yo quiero Perseguir Los propósitos de Dios Porque somos mejores Eso es lo que quiero hacer Mi meta Alinearme con Dios Decir Si Dios está pensando De mí Que sea esto Yo quiero ser eso No quiero ser otra cosa Hermano querido Tenemos que creer Por fe Caminar Avanzar Hacia los propósitos Que Dios tiene Para vos y para mí No nos perdamos Por nuestra incredulidad No nos dejemos pasar Seguramente Dios tiene Grandes cosas Que no podemos imaginar Como dice Precios 3 Nadie Corramos Avancemos Miremos Esos propósitos Anhelemos Esos propósitos Que Dios tiene Que es lo mejor Que nos puede pasar Para notar ahí No solo que Que me aline Con Dios Sino que evita Que me distraiga Que dice Pablo Pero eso sí Es lo que hago Me olvido Del pasado Pero una cosa hago Dice La Reina Valera Olvidando ciertamente Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Pero una cosa Hago Olvidando ciertamente Lo que queda Atrás Un presidente dijo Si el pasado Si el pasado lucha Contra el pasado No hay futuro Si el pasado lucha Contra el pasado No hay futuro Si vos estás ahí Bloqueado Con tu pasado Porque tu pasado No podés hacer nada Con tu pasado Podés aprender De tu pasado Y ser día adelante No hay nada más Y si estás Colgado Distraído Con tus grandes éxitos También Dejalo de lado Seguí buscando Las cosas que Dios Tiene para tu vida No te las creas No te las creas Si yo ya Soy tal persona No Sigamos Sigamos avanzando Si Pablo decía Yo no he llegado A la perfección A la madurez Cuanto más nosotros Necesitamos seguir buscando Ni nuestros fracasos Ni nuestros éxitos Que están en el pasado Deben distraernos Si Nada debería distraernos Si no Nuestro objetivo Siempre deben estar Nuestras metas Puestas en los propósitos Que Dios tiene Para vos y para mí Seguimos Con ser Cuando Decíamos Las metas en Dios Que mantienen enfocado Punto 3 Y aquí estamos hablando Si De que concentra Mis fuerzas Pablo decía Me esfuerzo Por alcanzar Lo que está Adelante Me esfuerzo Por alcanzar A lo que está Adelante Uno puede disipar Sus fuerzas En un montón de cosas Muchas cosas Que nos van quitando Fuerza Pero acá La clave Y el secreto Es concentrar Nuestra fuerza Con buenas metas En Dios Porque si no Vas a andar Dando vueltas Dando vueltas En un montón De cosas Y no vas a llegar A ningún lado A ningún lado Busquemos en Dios Nuestras metas Nuestros objetivos Y enfoquemos en eso Como Pablo decía Me esfuerzo Por alcanzar Lo que está Adelante Fíjense la diferencia Entre La luz Del sol Si Que nos calienta Pero no corta Un aseo Pero un láser Que es la luz Concentrada Si logra Cortar un aseo ¿Entienden? Entonces Concentremos Nuestra vida No en muchas cosas Sino en lo que Dios Quiere para nosotros Porque si no Tu vida va a ser así Va a ser difusa Difusa Y vas a terminar Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y no vas a terminar En nada Concentremos Nuestra vida En Dios Como decía El apóstol Me esfuerzo Por alcanzar Lo que está Delante Primera Corintios 9.26 Dice Yo no corro Sin una meta Ni peleo Como los boxeadores Que solo dan Golpes al aire ¿Si? Viste Un boxeador ahí Pelear Y que no Y que no puede Pegar una Eso es lo que dice Pablo dice Pero bueno Yo no corro Sin una meta Ni peleo Como los boxeadores Que solo dan golpes Lo hago para ganar A ver si Podemos ver Le podemos dar click Ahí A ver si nuestra Pelea es así ¿Estamos? Un doble click Bueno Bien Volvemos entonces Concentrar Mis fuerzas ¿Si? Y no ser como Un boxeador Que está dando Golpes Al aire ¿Si? Sino que trato De enfocarme En Dios A ver si tenemos ahí Para ver Un boxeador Que golpea al aire Si no seguimos 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 Bueno Seguimos Vamos a ver Seguimos con nuestro boxejo Entonces ¿Qué tipo de meta Se dice Dios? ¿Si? Hablamos de tres cosas ¿Por qué establecer buenas metas? Primero Porque me ayuda A seguir adelante En segundo lugar Porque establecer metas Me ayudará A ser la persona Que Dios quiere que sea De seguir buscando algo Por lo cual Dios me alcanzó A mí Y en tercer lugar Decíamos Me mantiene Enfocado Muy bien Bueno ¿Qué tipo de metas? ¿Saben que? Una de las cosas Que tenía que Tengo acá anotado A veces uno Piensa O escucha ¿No? De las personas sin Cristo Que dicen Yo quiero vivir La vida loca La vida es una sola Se pasa rápido Quiero vivir La vida loca Y Jesucristo dijo Que Él vino Para que tengamos Vida Vida Triste Amargada ¿No? Una vida Abundante ¿Si? Así como dice ahí A veces quisiera vivir La vida loca Luego recuerdo Que loco ya estoy Si se me pasa ¿Vamos? Busquemos Cada uno de nosotros Esa vida abundante Que Dios tiene No terminó con nosotros Pero debemos seguir avanzando Buscando eso ¿Por qué no pensar así? Yo quiero buscar Esa vida loca Para Dios Esa vida plena Para Dios ¿Por qué? No lo logramos ¿Por qué? Como decía Elías ¿Hasta cuándo Claudicaréis Entre dos pensamientos? Si Jehová Si Jehová Es Dios Seguirle Y si no Ir en pos de Baal Pero es simple ¿Por qué como cristianos No alcanzamos A vivir Esa vida Abundante? Porque estamos Clownicando En nuestros pensamientos O vamos para acá O me combino y para allá No es así Si Jehová es Dios Sigamos a Dios Y si no Si no vale Sigamos a los males Pero por qué no decir Señor Yo quiero vivir La vida plena Para ti Esa vida abundante Que tú tienes Para mí Y quiero trabajar Por eso Y esa es Ese es mi objetivo Procedir Así como Pablo decía Como él perseguía La iglesia Ahora perseguir Los propósitos de Dios Para nuestra vida Rápidamente ¿Qué clase de metas Bendice Dios? La meta Que honra a Dios La meta Que honra a Dios Dice Primera Corintios Dios nos compró A un alto precio Por lo tanto Honren a Dios Con su cuerpo Primera Corintios 10 Dice Siempre que ustedes Coman o beban No hagan cualquier otra cosa Háganlo para la gloria Para honrar a Dios Entonces Nuestra meta La pregunta sería La meta Honra a Dios Mi meta Honra a Dios Es una buena pregunta Nuestro objetivo es Agradarlo a él Primera Corintios 5 En segundo lugar Otra pregunta La meta Es motivada por amor Todo lo que hagan Háganlo con amor Amor al Señor Amor a las personas Si uno tiene otras motivaciones Las tiene que dejar de lado Si lo que uno busca Es la codicia O que su nombre Sea reconocido Y exaltado Eso No es una buena meta Y Dios No va a bendecir Tu meta Ni mi meta Si tenemos Motivaciones equivocadas Mi meta El deseo que yo tengo Es motivada por amor Me anima A confiar más En el Señor Me anima A amar más Su obra Me anima A amar más A las personas Es así la meta Que me estoy poniendo O es una meta Que tiene codicia Si Una vez Escuché esta frase Que compartimos el jueves Dios nos dio las cosas Dios nos dio las cosas Para usar Y las personas Para amar Pero cuando amamos Las cosas Empezamos a usar A las personas No tenemos que amar Las cosas Tenemos que amar A las personas Amar a Dios Y amamos Las personas Sin nuestras metas Tienen que ser Tienen que tener Esta línea Seguimos La meta Requiere Repelidad Depender de Dios La meta que tengo Me hace depender De Dios Dice Hebreos 11 6 Sin fe Sin fe Es imposible Agradar A Dios Esto también es bueno Si uno dice Si yo tengo un Dios Chiquitito Mi meta va a ser Chiquitita Si yo veo Si yo veo y confío En un Dios Grande Mi meta va a ser Grande Si Dios no está En mi vida No voy a tener Metas para Dios Entonces Mi meta Me hace confiar En el Señor Que bueno Que bueno Que nos pongamos Buenas metas Que tengan que ver Con honrar a Dios Que tengan que ver Con depender de Él Que tengan que ver Con el amor Con amar a Dios Con amar a las personas Este es nuestro desafío En este día Y para terminar Tres cosas que debemos tener En cuenta Para alcanzar tu meta Necesito el Espíritu de Dios Para que me dé poder El Espíritu que mora En nuestra vida Que mora en nuestra vida Pero que muchas veces Lo entristecemos Y no somos llenos De ese Espíritu Si No le damos lugar Al Espíritu En nuestra vida Bueno Para alcanzar mi meta Necesito de la ayuda De Dios Del poder del Espíritu En mi vida No es con mi fuerza No se trata de mí Se trata de lo que Dios Puede ayudarme A hacer En mi vida Y hacia lo que tengo Que alcanzar También necesito La palabra de Dios Para guiarme ¿Quién se acuerda? Josué 1.8 ¿Se acuerda? Nunca se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que Está escrito Entonces Entonces harás prosperar Tu camino Todo Te saldrá Bien Necesito entonces La palabra de Dios Para guiarme Para ir dándome rumbo Lámparas a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino La palabra de Dios Necesito El poder El poder del Espíritu Pero necesito De la palabra de Dios Para guiarme Pero también Necesito Al pueblo de Dios Para ayudarme Si Ahí Estamos terminando Necesito Al pueblo Al pueblo de Dios Para ayudarme Dice En el 3.4.2 Se dice Una sola persona Puede ser vencida Pero dos Ya pueden defenderse Y si tres Unen sus fuerzas Ya no es fácil Derrotarlas No te olvides De estos tres ingredientes Que son necesarios Para alcanzar nuestra meta Necesito El poder del Espíritu De Dios Necesito Ser guiado Por la palabra de Dios O necesito La ayuda de los hermanos Por eso es que Promovemos continuamente Lo importante De estar rodeados Y entendemos Que la mejor forma Es que vos encuentres Un pequeño grupo De personas Que sean tus amigos Con los cuales Puedas aprender Es difícil Que alguien se entere Que es enfermo En un grupo grande Pero en un grupo pequeño Si se puede enterar O que estás pasando Una dificultad Pero necesitas Estar vinculado Con un grupo pequeño Si no Va a ser difícil Realmente Es difícil Que puedas llegar A la meta Que Dios tiene Para tu vida Si estás A un costado Necesitas estar vinculado Necesitas De años que anime A seguir adelante Que vos también Puedas animar A otra persona Por eso Por eso Cada domingo Te animamos a él Encontra un grupo pequeño Así que Vivir las cosas Que Dios tiene Para vos Con otros hermanos Así que Vamos adelante Con buenas metas Las metas Que Dios tiene Para nosotros Eso te va a ayudar A avanzar Te va a ayudar A ir adelante Eso te va a ayudar A poder ser La persona Que Dios Quiere que seas Si Y eso te va a ayudar A concentrar Y a no distraerte Entonces pongamos metas Metas que honren a Dios Si Metas que Yo tenga que depender De él Y metas que Están motivadas Por el amor Si Vamos a orar En esta mañana Y luego En otro último Querido Padre Te damos muchísimas gracias Señor Por este tiempo Que podemos compartir De tu palabra Y comenzando esta campaña Transformada Señor Señor ayúdanos A que En estas siete semanas Podamos ir descubriendo A través de tu palabra Las metas Que tú tienes Para nosotros En cada área De nuestra vida Nuestra vida Relacional Física Laboral Mental Espiritual Y que Tomemos la actitud De ponernos metas Objetivos Para lograr Y Y hacer para nosotros Señor Lo que Esa vida que tú Tienes para cada uno Te agradecemos tanto Señor En esta mañana En el nombre de Jesús Seramos Amén Muy bien Vamos a pedir a Nico Que pueda venir Para contarnos Cómo continúa La campaña Cuando Ya Miren